La costosa es un nombre que me dio mi fanaticada, yo hago videos, tutoriales de maquillajes en el Facebook y en Instagram y así fue que me dio a conocer y aunque utilizaba un producto muy económico, a uno muy caro, siempre decía qué costosidad y no era por lo caros y por lo baratos, sino era porque funcionaba bien. Y vine a Tengo Talento, mucho talento, porque quería expresar y llevarle mi talento a mucha gente, muchas personas que conocieran a esta, a la que están viendo, a La Costosa, fuera de Facebook, fuera de Instagram, sino la showgirl, la artista. ¡Arriba Puerto Rico! ¡Arriba Puerto Rico, Boricua! ¡Gracias! ¿Cómo me veo de novia? ¡Qué look! ¡Estoy triste, corazón! Mami, vi esa boda, qué costosidad. ¿Cómo te llamas? La Costosa. Costosa era la boda que tenía planeado. Costosa. Entonces, ¿tú radicas en Puerto Rico o Nueva York? Soy de Puerto Rico, pero radico en Pensilvania. En Pensilvania. ¿Tienes tus negocios ahí en esos dos lados? Sí, especialmente setujefa.com, que es una plataforma que creé, porque ahí me sigue mucha mujer que está buscando emprender su camino en la vida. Y el maquillaje de YouTube, mujeres, sabemos que nos pone hermosa. Sí, nosotros tenemos nuestra línea. Claro. ¿Y por qué crees que a las mujeres se nos dificulta más triunfar en esta vida, en esta industria sobre todo? Pero el machismo, no solamente a las mujeres, a las mujeres transexuales también, hay hombres, hay mucha discriminación entre todos. Cuando todos aprendamos a ser uno, entonces yo pienso que ahí es donde todo va a cambiar. Si no se apoyan unas a las otras, entonces, ¿quién las va a apoyar? Si tú te estás cayendo, yo te meto una patada y te levanto y te ayudo. Sí, se debe de ser. Sí, venga, deme una patada en las nalgas, porque ando bien caído ahorita que me dejaron la... No, don Cheto, usted lo quiere mucho, mucha gente lo quiere. Quien quiero que me quiera, me despreció. En cadena nacional. ¿Y qué vas a cantar? ¿Vienes a cantar? Pues yo soy reggaetonera. Ah, ok. Me encanta el reggaetón. Oiga, ¿no sabe la de enamorada y herida de Marcela? ¿Enamorada y herida? I love that song. Esa canción la amo. Está bien. ¿Hay alguien más perra que tú? No, de ninguna manera. ¿Hay alguien más perra que tú? Claro que no. Ninguna es más perra que yo. Ah, así hay que decirlo ya. Y mi canción se titula Más Perra. Esa, venga. Me escapo una botella y rindo por aquella que se crea una dama y es una doncez. Se juega con el pelo porque se cree que es bella, pero ella no sabe que yo se lo de ella. Ella se cree más que yo, que tiene más fama que yo. Tu pauta mamá se acabó, porque no eres más perra que yo. Ella se cree más perra que yo, que tiene más fama que yo. Ay, tú no eres más perra que yo. Ay, tú no eres. Mira, y te voy a decir por qué. A ver. Imposible, me apodo Velazie. Yo ando en una B, miento en taxi. No me llega ni a los tobillos casi. Busca problemas conmigo, no es. La princesa todita tan hecha. Yo no sé de qué tú te la hecha. Al fin de tu pata puse fecha. Tú sabes que soy cortita de mecha. Ella no es perra. Es perrísima. Me encantaste, me pusiste a bailar. Me olvidé de todo, me llevaste a tu mundo. Gustosa, no eres tú, mi amor. Soy yo y mi dolor. Te doy el pase, tú muy bonito. Don Cheto, no tengo remedio para eso. ¿Qué? Te digo lo de eso. Un clavo saco. Mi amor, yo te doy el pase. Gracias. A mí me encantó tu canción. Thank you. Y tú eres perra, pero yo más perra. Ah, somos perrísima. Somos perrísima. Así es. No, 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 perras, no, perras, no, perras. Perrísima. Gustosa, increíble tu acto, la verdad. En un programa donde hablamos de todo y tenemos toda la mente muy abierta, ¿qué consejo le dirías a la gente que todavía no te acepta como mujer, pero con el ánimo de ayudar a esas personas que están en el mismo lugar que tú. Que salgan del clóset. No, no, que tenemos que aceptar a las personas como son. Primero hay que aceptarse a sí mismo. Si tú no te aceptas como tú eres, no pretendas que el mundo te acepte. Amate, abrázate todos los días, quiérete y arréglate tu corona invisible porque todo, hombre y mujer, la tenemos. Porque nacimos, venimos con un buen consejo, costoso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.